Tu silencio hablará y a nuestras almas llegará El eco de tu voz no pronunciada En aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y entonces en aquel lugar azuladas arras Eternamente alabarás En aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Por siempre alabarás Tú no estás muerto no Sino que estás en su presencia Y al Señor por siempre alabarás Y al Señor por siempre alabarás Y al Señor por siempre alabarás Gracias por ver el video. Como siempre Por siempre Como siempre No lo parás Oh, 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 oh Oh, oh, oh